Hola amigos, de nuevo con ustedes en su programa Experimentando Cosas. Mi nombre es Juanse Ángel. ¡Almiel Miguel Ángel! El experimento de hoy va a ser un globo de comer confeti. Los materiales son confeti, marcaro, una bomba y una manta reana. Hoy va a ser un día súper divirtidísimo. ¡Comencemos este experimento! Y el primer paso es inflar la bomba. Y así nos queda. Y el segundo paso es... Regamos un poco de confeti. Y no flotamos. No pasa nada porque no tiene la carita. Y el tercer paso es... Cogemos la bomba y con un marcador le dibujamos la carita. Y tengan presente de que la boquita debe ser muy grande para que pueda comer mucho confeti. Y así nos queda. El cuarto paso es... Cogemos una mantita y una bomba. Desfiltamos toda la boca un buen rato. Y el quinto paso es... Cogemos la boca y la bomba y la pasamos por todo el confeti. Y este es nuestro globo come confeti. ¡No tienes razón para ser felices, diviértese! Y más bien, amigos, siempre hagas de casa mamá y papá porque ellos siempre quieren lo mejor para ti. Nos vamos a la siguiente programa. ¡Adiós! Dos niños nacidos para ser felices, diviértese. Y más bien, amigos. ¡Eh!